¡Suscríbete al canal! Y me diréis, ¿qué es esto? Pues sí, hoy el vídeo trata sobre un vídeo de Super Dragon Ball Heroes como podéis ver aquí y es por el archivador, el último archivador de nueve bolsillos, el último binder set de este décimo aniversario de Super Dragon Ball Heroes. Tenía muchísimas ganas y el por qué ya no solo porque sea el último que han sacado, sino porque ya me están empezando a quedar sin espacio para meter las cartas y necesitaba urgentemente otro archivador. Ha llegado justo, justo a tiempo, así que me súper alegro. Como podéis ver, la imagen, lo que refleja la portada de esta caja, que aquí dentro contiene el archivador y sus extras, pues tenemos a Broly Super Saiyan 4, a Vegetto God Blue y a Vegetto Super Saiyan 4 Limit Breaker. Tiene una pintaza brutal, es un binder de la Big Bang Mission, que es la misión actualmente de Super Dragon Ball Heroes. Y a más a más también, como podéis ver en la parte de atrás, nos presentan a todos los avatares, incluido el último que han sacado, que es el avatar de los dioses de la destrucción. Y a Beat y Note, que por cierto, fijaos, están en Ultra Instinct Sing, ¿vale? A más a más, pues viene un avatar cart, unas funditas para nuestras cartas y estas cartitas, 13 cartas especiales, que solo se pueden conseguir si compras este archivador. Si le damos la vuelta por los lados, los laterales se ven de esta forma, por aquí lo abriríamos, yo ya me lo he preparado y he quitado el celo. Y en la parte de aquí, bueno, como podéis ver, el sello de todo ahí nunca falta, pero la parte que más mola es la parte de atrás, donde nos enseñan todas las cartas y a más a más nos enseñan los detalles de cada una de ellas. También, pues podemos ver aquí a Yanenba Xeno y a Trunks Xeno God Red, dando imagen a esta character list que tenemos delante. La verdad que mola mucho, esta parte es una de las que más me gusta de las cajas, por eso nunca me deshago de ellas, las guardo todas en las cajas y podemos ver las cartas en muy buen detalle. Pero bueno, nosotros lo que queremos es abrir la caja y sacar el archivador. Vamos a sacarlo con mucho cuidado, que soy capaz de tirarlo todo, así que salir. Una vez lo sacamos, pues lo que tenemos es más cartón de lo que yo suelo acostumbrar a ver aquí en estos archivadores. Voy a quitar el cartón. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. Archivador bien guardadito en plástico, para que no se estropee. Vamos a girarlo. Vamos a sacarlo de esta bolsita. Mira, que bien se ve. Se ve espectacular. Que bonito. Y la parte de adelante... ¡Fua! Y como brilla. Vamos a abrirlo para que veáis el interior. Y bueno, dentro viene, pues todos los extras. Que esto ahora mismo lo vamos a apartar a un lado. Y vamos a fijarnos bien en toda la imagen del archivador. Que quedaría tal que así. Súper, súper bonito. Tiene unos colores rojos y azules que quedan súper, súper bien. Y súper acorde con lo que tenemos delante, que es a Vegetto y a Vegetto, ¿vale? Vegetto God Blue y Vegetto Super Saiyan 4 Limit Breaker. Mola muchísimo. A más a más tenemos a Broly, que ya con eso me compras del todo, porque soy súper fan de Broly. Ya lo sabéis. Y bueno, pues si tenemos a más a más todos los avatares que han salido en el juego, en la recreativa, pues me vuelvo aún más loco. Tengo muchísimas ganas de probar este de aquí. Este avatar mola muchísimo. El resto ya los he podido catar. Igual que el de Makai. ¿Vale? Pero mola, 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 mola mucho. El archivador es súper, súper bonito. En detalle, pues... Lo es aún más. Que lo veis bien de cerca. Sabéis que me gusta intentar acercaros a este tipo de productos lo más cercano posible a vosotros. Qué bonita es, ¿no? Y beat, me mola un montón. Lateral. Y Saiyans, algo que no me había dado cuenta es, fijaos, que los personajes, todos los avatares, presentan los ojos en gris como si también tuviesen... Y es más, Laura, es que fijaos, como si fuese también el Migateno Goku y, ¿vale? El Ultra Instinct. Así que supongo por esto que los avatares también, aunque no sean Saiyans, han llegado a ese estado, ¿vale? Que los podemos llegar a subir a ese estado dentro del juego. Así que bastante, bastante guay. Se ve muy bien. Sí que, por ejemplo, el de los dioses de destrucción, el avatar da un poco de grima, que antes me lo dijo Reco. Pero a mí me gusta, a mí me mola. Fijaos que sí. Así que, buen dato, no me había dado cuenta hasta hace un rato. Y la parte de adelante, fijaos bien. El logo. Vegetos. Y Broly. Se ve súper, súper, súper bien. Me encanta, la verdad. O sea, es que está súper chulo. Bueno, los extras, lo que vienen son estas cosas de aquí. Que, bueno, vamos a sacarlo también de la bolsita. Son varias páginas del binder. Y cartas. ¿De acuerdo? A más, a más. Pues funditas, que ahora luego veremos cómo quedan puestas. Que son estas de aquí. Están súper, súper chulas. Pero bueno, vamos a ver las cartas. Las hojas. Aparto las hojas. Bueno, la primera carta de todas, pues este Vegetto. Está súper, súper chulo. Fijaos. Qué pasada. Todo este otro Vegetto. Están los dos muy guapos. Uno al lado del otro. Me flipa. Luego tenemos a Gogeta Xeno. Esa Gogeta Xenon. Un 4 Xeno. Parte de atrás, para que los veáis. Seguimos con los siguientes. En estos tres. Tenemos a Goku. A ver que se ha abierto la página. Siendo un Hakai, ¿eh? ¿Parece? Sí, sí. Parece Hakai. Vegetta, que es el que menos me gusta de todos. Pero bueno, Golden Freezer también está ahí. Los dos en ilustración bastante flojetes, ¿eh? Y luego, pues en la parte de atrás. Para que los veáis. Se ven así. Claramente la nomenclatura, pues es PBBS. Número 9, porque es el noveno archivador de Super Dragon Ball Heroes. Siguientes cartas. Y estas que me molan un montón. Tenemos a Trunks. A Salsa. Y a Putine. Que mola mucho la de Putine. Tiene tiempo que no la veía así. En plan, una carta chula. Una carta chula. Fijaos. La carta de atrás. Buena combinación. Está guay. La verdad es que me molan mucho. Y por último, las cartas serían Janemba Sheno. Que mola muchísimo. Fijaos. Bu, habiéndose absorbido a Dabra. Bu Sheno. A Número 21. Que no la olvidan, eh. Con cel absorbido. Por último, Hertz. Este personaje que salió en la Universe Mission y que mola mucho también. Y por último, la Batarkar. Que es súper, súper, súper bonita. La parte de atrás, para que las veáis. También muy, muy chulas. Y bueno, pues lo característico de la Batarkar. Vale, que vamos a sacarla. De acuerdo. Es esto de aquí. Donde podemos ver todos los avatares que podemos tener. Tanto de la línea héroe, elite o Berserker. Y al final, pues se ven los últimos, ¿vale? Desde los primeros avatares. Hasta los que han ido sacando uno a uno. Muy, muy guapos. Vamos a coger las cartas de Vegetto y Vegetto. Y vamos a ponerle la funda. A ver qué tal quedan. Sacamos. Para que las veáis cerquita una de la otra. Creo que esto tendría que ser así. Me esperaba un Broly. Y no ha salido ningún Broly. Es extraño. Porque claro, en la portada sale Broly. Y por lo general, todo lo que sale en el binder, luego sale también en carta. Pero bueno, ya no hay Broly. Es lo que hay. Vamos a sacar las fundas. Ojo. Se ha roto la bolsita. Son fundas especiales para Heroes. ¿Vale? Con el logo de Big Bang Mission. No tiene por ningún lado el décimo aniversario. ¿Vale? Pero son especiales para este tipo de cartas. Así que bueno, vamos a poner... Este objeto. Mira cómo queda. Y por último, el otro. Queda llantal casi. Que no queda nada, nada mal. Queda muy chulo. Así la parte de atrás, pues se queda limpia. Está guay, ¿eh? Pues bueno. Está bien. Vamos a colocar las... Vamos a colocar las hojas. ¿Vale? En el archivador. Vamos a poner la jugueta. También. Y acá estamos. Hemos sacado otra... Otra hoja. Nada mal. La verdad que bien. Está... Está guay. Voy a ponerlos así, aunque no estén en orden. Las hojas. Vamos a poner así. Vale. Pues bueno. Cogemos las hojitas. Abrimos archivador. Para quien no sepa cómo se abren. A ver. Me está dando dificultad. Y entrarían de esta forma las hojas. Y ahora a rellenar el archivador. Que poco me va a faltar después de grabar esto para rellenarlo enterito. Así que bueno, Saiyan. Si me tuviese que quedar con una de las cartas que han sacado nuevas, ¿vale? Para este archivador. Y ya sabéis que siempre al final del vídeo escogemos una carta. Se me hace difícil no escoger una de estas dos. Así que vamos a apartar estas dos cartas para elegir otra carta que no sean estas dos. Vosotros ya sabéis, sois libres de elegir la que más os guste. Y si tengo que elegir, y sin contar tampoco la va a atarcar, me voy a quedar con la de Goku. Goku haciendo el Hakai. Me parece súper, súper chulo. Si Neko estuviese aquí, seguramente escogería Trunks. Ya os lo aseguro. Pero yo me voy a quedar con este Goku haciendo el Hakai. La verdad que mola, mola mucho. Fijaos. Y bueno, ya sabéis que a mí me gustan los comentarios leer cuál es vuestra carta favorita de esta colección que viene con este Binder. Así que ya sabéis, los comentarios, me podéis comentar cuál es vuestra favorita. Podéis comentar que son estas dos sin problema. Es que para mí también son estas dos las mejores de todo el archivador. Pero bueno, si tengo que elegir una aparte de estas dos, elijo esta. Así que ya sabéis, como he dicho y me repito, comentad abajo cuál es vuestra carta favorita de este archivador. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle like. Comentad abajo qué tal os ha parecido. También podéis comentar cualquier duda que tengáis. Compartid el vídeo con más sañas porque así me ayudáis a que seamos muchísimos más en el canal. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!